2 a 0 y pues que gane el mejor y suerte a ambos un like una compartida se les agradece para que alcancemos a más gente y bueno comenzando luego luego así ex saca la poderosa yo creo que si tiene que ir con esa primero porque trae buen silver samurai y también ese strider pues está muy muy bueno y pues bueno el ancla pues el comando casi no lo visto jugar a comando fuera de striker pero pues ya sabemos la calidad que puede darnos el comando como como striker y bueno también adentro el que sabe jugarlo también este no nada más viene siendo un solo striker sino que también le da ventaja al otro y bueno lo que va a ser así que es puro chip damas chip damas todo el día y bueno es parte del juego no bien no encuentra este aumar o espacio creo que va a tener que crearse uno y a la mejor ayer el roger flush pero se fue con esta bien por poco sentía que se iba a congelar el juego bien así así que lo ve un poquito más calmado que en otras ocasiones y es lo que tiene que hacer y pues caomaro tratando de encontrar y ahí el espacio se va con cualquier cosa bien lástima que no lo dejó a modo uy se hubiera ido por su espalda no nada bien tiene que cuidarse los pies aumar o porque lo que va a hacer este así tratar de castigarlo ahí se ahí viene el cambio bien hecho bien también aumar o juega bastante con comando entonces no nada más va a ser un simple striker bastante chip damas creo que te saca más de chip damas que de realmente este lo que viene siendo que te pegue las estrellas y se va a ir ese no lo salva pero creo que fue bastante el daño que le hizo a este colosus lo intenta intenta el copa no no casi bien así cae más chip damas por si no se moría y sacó a gambito lástima y bien jugado ahí de parte de así aquí y esto se pone el segundo encuentro entre jaumaru y así juan y es lo que va a hacer este así cuando puro chip damas puro chip damas y yo creo que así quiere entrar entre los primeros seis para poder este tratar de obtener el premio de 100 dólares que estamos dando al primer lugar de la liga mexicana bien está jugando muy bien este así juan y jaumaru no está encontrando ahí los espacios le cambia la guardia perfecto es lo que hacen ya sea con doom o pues bueno con silver samurai también lo hace lo mismo y lástima no le pega y ahí lo va a tener en la esquina bien lo va a tratar de tener en la esquina lo más que pueda haciéndole chip damas y pues bueno jaumaru con ese comando se está liberando un poquito de la presión ahí yo lo que haría ya en el aire es este tratar de sacar las cartitas con este con gambito para mantenerlo un poquito más y evitar que te haga el poco chip damas que hace no con con los abroboros este este a strider hiryu pero bueno es parte de la estrategia de jaumaru bien hecho ahí lo va a tener más chip damas o un poco más de chip damas y ahí lo va a mantener lo va a tratar de mantener ahí bien viene el cambio no intentó hacer el especial pero no le salió y se lo come se come el chip damas de de así bien hecho ahí buen cambio intentó la engañada no le sale otra vez no le sale y se viene el otro no y se va y parece ser que ya es todo ya ni modo que salga una súper estrategia del amigo jaumaru solamente con comando ya está bien complicado y se come la legión de strider hiryu y esto va 2 a 0 a favor y bueno comenzamos ahí jaumaru se va por un personaje más rápido que viene siendo pues cami y pues siempre no suelta colosos no entonces se me hace buena estrategia con cami trae buen trae con que dice que anda ebrio pero pues yo lo veo jugar normal nada no es cierto si se le nota que anda un poco más ebrio pero pues igual es pues ya la cagó yo creo que salió del trabajo y fue a a pistear con los amigos del jale entonces ya se la peló ya como esté el güey además dice que éste nos comenta el amigo así que ya tiene que inmediatamente yo creo que termine de jugar va a salir entonces él cumple con su con su compromiso y pues bueno también jaumaru aunque esté ebrio pues también cumple con su compromiso así que andan parejos y bueno ya parece ser que suelta la palanca jaumaru no sé qué pasó ahí ya de plano ya no 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 la aguanto o quiere demostrar que no importa que se la avienta así uy mira nada más el chip damage que se avienta ahí ya soltó la palanca jaumaru igual algo pasó igual estaban le estaban llamando y esto se pone por el cuarto punto así eco su primero deja umaru vamos a ver ahí está haciendo la cartita en el aire bien ahí buena estrategia a pesar de todo lástima se coma aquí hay el cross up uy necesita que le entre un buen especial ahí a ese strider para que se calme porque si no lo va a estar ahí acribillando en la esquina vamos a ver qué estrategia va a hacer jaumaru eso de esperarlo creo que le está funcionando aunque está castigando bastante a su comando de jaumaru uy una vez más y sigue castigando y se va a comando no hay bien el bien el bien el bien el cambio se viene el cambio bien ahí bien pensado a pesar de todo y bien bien aplicado ese snap yo pensé que iba a caer este así pero está bien aplicado no se puede acercar para nada este jaumaru lo vuelve a sacar y lo vuelve a meter se lo saca se lo mete y así consecutivamente bien está jugando bastante bien así juan y parece ser que se avecina el cuarto punto de él no está poniendo mucha resistencia ya no está poniendo nada de resistencia este jaumaru y parece ser que va por su cuarto punto así juan ya se queda parado no si si está está nada más esperando nada más está jugando para atrás y bueno esto es todo y esto va 4 a 0 a favor venga entonces cuál es la estrategia de jaumaru echarse para atrás no sé cuál sea su estrategia le está le está llevando bastante chip damage está jugando bien así que ya tiene rato parece que ser que ha estado practicando mucho así que también no hay que echarle la culpa que hace mucho chip damage sino que en uno es parte de la estrategia de él y la otra pues que está jugando bien también entonces bien merecidas esas victorias de parte de el amigo así sí pues efectivamente no se puede acercar muy bien este no se puede acercar muy bien este jaumaru ahora sí que si no es de un lado es de otro pero por todos lados le está entrando voy a y lo podría ver le podría haber hecho algo pero no y lo para y uno de los abro boros pensé que iba a sacar algo ahí a lo mejor también sería buena idea que hiciera un snap para sacar ese comando y evitar pues esa esa embestida de comandos castigo para silversamurai muy poco castigo y nada más parece ser que va a ser todo para el amigo jaumaru al menos que venga algo la rosa de guadalupe vamos a ver qué puede hacer que le eche ganas porque ya se va a acabar y casi se lo lleva no era era un fueguito o algo para que le hiciera algún algo de chip damage pero bueno muy complicado y el panorama un snap tiene una barra podría ser el snap muy bueno aunque sea le quito un poco más va a intentar el agarre nada y parece ser que es todo muchas gracias señor